¿Cómo te amas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te amas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo me nega ¿Cuál es tu, tu, girl? Es una asesina cuando baila, quiere que tomo la vea I like it, dance, blues girl Con calma, yo quiero ver como ella lo me nega ¿Cuál es tu, tu, girl? Tiene reina, dime, me da la pista Ella baila lo que sea I like it, dance, blues girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche entre nosotros, tú lo sabes De ganas de dan, dan, dan De bailar contigo, se dan, pam, pam, yeah Ese criminal cuando lo baila es un delito Tenga carestata y porque bailo y no me explico Tienes criminality, pero te doy moda de ti Vivete la película, flotando en mi rally Yo aquí pongo las reglas Tiene que amodecer Él no tiene pausa ¿Qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'larte, pa' atrás Por calma, yo quiero ver como ella lo menera O de este tu, tu, girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo mundo la vea I like it, dance, blues girl Por calma, yo quiero ver como ella lo menera O de este tu, tu, girl Tiene reina, dime, me da la pista Vente, baila, lo que sea I like it, dance, blues girl Tú tienes candela, yo tengo la vela Llame nueve, once, se están quemando en la escuela de medaña Cuando nos van de ella, está bien la modela Así es, te esferma, pero tú solo la cancela Así llaman a ti, la reina del party Mucho sos munga, eres de body Tiene tu paso, no nos pare Oh, dale, dale, yo Somos los amigas que te rompen romances Yo pa' de ella, otra vez porque avances Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'larte, pa' atrás Por calma, yo quiero ver como ella lo menera O de este tu, tu, girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo mundo la vea I like it, dance, blues girl Por calma, yo quiero ver como ella lo menera O de este tu, tu, go Tiene reina, dígame la pista Y le baila lo que sea I like it, dance, blues girl Por calma, yo quiero ver como ella lo menera O de este tu, tu, go Es una asesina cuando baila Quiere que todo mundo la vea I like it, dance, blues girl Por calma, yo quiero ver como ella lo menera